Dindón, dindón, en las cosas del amor Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación Yo subí y ya bajaba, la miré y me miró Dindón, dindón, en las cosas del amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? Te comieron la lengua los ratones No, voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada Este, ¿y no podés hacerte la rata? ¿Qué? No, digo que si no podés faltar No, ¿para qué? Sí, qué sé yo, para charlar, ¿no? Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel Dindón, dindón, anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios Dindón, dindón, es las cosas del amor Calor, ¿eh? Decime ¿Me dejás que te dé un beso? No Eso es buenita No Pero No Pero está bien, está bien Caramba Dindón, dindón, no hay acuerdo en el amor Si ella dice que de Biggie, yo digo de Tremelo Si ella dice que de Biggie, yo digo de Rolling Stone Dindón, dindón ¿Te enojaste? No Sí No La, 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 la Si ella dice que de los gatos, yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio, yo digo de Balito Ortega Dindón, dindón Para cantarle al amor ¿Viste que sí? Te enojaste No Mentiroso, te van a crecer las orejas ¿Me das un beso? ¿Qué? Que si me das un beso Te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí Ding dong, ding dong, porque hay amor Ella faltará al colegio, voy a faltar al taller Ella me regaló un beso, yo le regaló un clavel Ding dong, ding dong, y fue el amor Ding dong, ding dong, y fue el amor ¿Sabes cómo te quiero? Ding dong, si algún día me faltara ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? También, Vivaldi, Bach Sí, claro A mí la verdad, ¿sabes quién me gusta? Leo Dan ¿Leodán? Uy, a mí también ¿Sí? Sí Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong ¡No! Ding dong, ding dong, ding ding dong Gracias.